Y eso no tiene que ver con Burundang, eso es mentira. Lo que pasa es que hay un truco que nosotros hacíamos y es un truco mediante un papel en blanco. Que el papel en blanco lo marcaban los números con cera y le echaban tierra y salían los números. Y la gente se quedaba maravillada porque pensaba que era una magia. Entonces al quedarse atónito, nosotros decíamos, si no buscas esto y esto y esto, si no buscas siete velones gris, los velones gris no existen. Entonces, cuando la gente lo iba a buscar y le decían, dámelo que yo lo voy a mandar a buscar a ti. Y siempre esos velones valían quinientos, setecientos, ochocientos, ¿entiendes? Pero era para yo clavármelo y no comprar nada. Entonces, mucha estafa, yo llegaba a la banquera, la banquera la dejaba con la mano en la cabeza. Pero nunca di que atraco, siempre la persona terminaba dándomelo voluntariamente. Yo salía normal como que nada y nada. Me subía en los carritos de la Isabel Aguial hasta el 9. A la mayoría pasaron por mi mano. Que lo del 9, a la mayoría pasaron. Que la independencia en su mayoría pasaron por mi mano. Gente que usted no se imagina, camioneros, artistas que están en el medio pasaron por mi mano. Que baño. Gente que iban al altar y yo le daba hasta tres planazos para retirarle y decir que lo muerto. Porque el dominicano le gusta que lo engañen. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa las notificaciones para que estés ahí en primera fila disfrutando del mejor contenido. En el día de hoy me acompaña un siervo de Dios. Él es un evangelista que tiene una historia muy interesante. Así que como siempre, si usted necesita acomodarse, hágalo en este momento. Mande a preparar un cafecito, búsquese un vaso de agua, lo que sea, para que pueda conocer junto conmigo su interesante historia. Bienvenido a Más Allá de las Redes, Westel Paul. Usted tiene un nombre como Gringo Westel. Si no, Dios le bendiga a todas esas oyentes que nos miran a través de esta plataforma. Nos sentimos más que felices y contentos de estar aquí una vez más. Exponiendo el antes y el después que Dios puede hacer en la vida de un ser humano. El término Westel Paul, lo que pasa es que mi papá era profesor de inglés. Ande mismo aprendí inglés, ahí dio clase y partiendo de ahí, Webster, porque que Webster es como si fuera un apodo. Y ya se ha vuelto como si fuera mi nombre y yo lo he dejado así. Pero mi nombre original es Webster, W-E-B-S-T-E-R, que es el nombre de un diccionario inglés. Entonces, Paul significa Pablo. Lo que pasa es que Paul es la pronunciación en francés, porque Paul es un apellido francés. Y de hecho, Pablo significa pequeño. Y de hecho, ya Dios me ha hecho más pequeño aunque físicamente me vea alto. Sí, ese es mi nombre original. Webster, Paul, Pierre, de parte de mi mamá. Muy bien. Usted sabe que yo vi algunos fragmentos, no mucho, de sus intervenciones en otros programas y me llamó la atención algo que voy a elogiar de usted en este momento, porque lo acaba de demostrar aquí una vez más. Y es la capacidad que tiene, el don que tiene para comunicarse, para hablar. Sí, toda gloria y toda honra del Señor. Realmente, yo llegué a un tercero de bachiller. Yo pasé de segundo a tercero, pero puedo decir que no me concentré mucho en los estudios acá en Dominicana. En Haití, sí, porque en Haití tienen un nivel de educación bastante avanzado, sin tener que demigrar lo que enseñan en la República Dominicana. Pero la realidad no se puede tapar con un dedo, ¿me entiendes? Entonces, allá enseñan de una manera estricta y no fue que aprendí el habla allá, porque de hecho allá lo que se habla es creol y se habla francés y en algunos colegios se habla el inglés. ¿Por qué es que el haitiano domina varios idiomas? Y es porque desde sus inicios ellos le enseñan la gramática. Por eso, por ejemplo, solamente un 60% de los que estudian acá se saben la gramática. Porque cuando tú te sabes la gramática de un idioma, pues desarrolla, porque no tú el universitario sabe lo que un pronombre posesivo, un adjetivo demostrativo, un adjetivo calificativo, un artículo definido. Existen artículos definidos, artículos no definidos. Y ellos te enseñan eso en un tercero de la primaria, donde aquí un bachiller quizá no lo sabe. Tú le preguntas a un bachiller en la calle qué es un adjetivo demostrativo. No saben ni siquiera lo que es un pronombre posesivo. Y lo que yo te digo es lo que utiliza cualquier dominicano en una conversación. ¿Entiendes? Entonces, eso lo vine yo optando muchas veces cuando yo, antes de ser cristiano, yo era muy profundizado en lo que tiene que ver la droga y la hechicería. Y a veces yo me acostaba escuchando el gobierno de la noche. Ahí me llamaba mucho la atención el ingeniero Osiris de León, Fafa Taveras, Álvaro Albelo. Y al yo ver a esas personas hablar, es como que yo entraba a un déjà vu. Era como que en el momento yo me veía y digo, yo creo que voy a estar en un medio hablando. Y iba moderando, aunque yo le puedo hablar un término callejero. Sí, claro. Pero las cosas, uno se aplica al ambiente. Por eso el apóstol Pablo dijo, me vuelvo griego al griego y hebreo al hebreo. Por eso es que el cristiano tiene que ser educado, porque no en todos los ambientes usted va a tener que hablar de una manera descabellada, de una manera alcaica. Porque hay personas que se les marca un respeto. Jeremías, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías les dice al Señor, Señor, yo no sé hablar. No era que él no se vea hablar, porque de hecho, él le contestó. Cuando Jeremías le estaba diciendo, yo no sé hablar, es porque Jeremías fue marcado para hablarle a una clase social que él no tenía la madurez ni el conocimiento para dirigírsele a esas personas. Y yo con esto me estimulo a cualquier cristiano que sepa cómo hablar, hacer las cosas de una manera prudente. La ética no es confabularse con el pecado, sino hacer las cosas con orden y bajo el debido proceso. Muy bien. ¿Dónde usted nació, Wester? Yo nací acá en maternidad, 30 de octubre del año 1987. ¿En cuál maternidad? ¿A la alta gracia? En la maternidad. Mi mamá dijo, tú naciste en maternidad. De hecho, mami dijo que los dolores que no le di cuando estaba pareando, se lo di después que nací. Ok. O sea que ella le dijo maternidad, no le dijo cuál. Maternidad. No puedo especificar si fue en la alta gracia, si fue en la de la mina. Usted sabe que hay varias maternidades. Ok. Pero mami me dijo, tú naciste en maternidad. Muy bien. ¿Dónde se crió? ¿Aquí en Dominicana o en Haití? Sí, yo me crié en Quitasueños de Jaina ya en el año 2001. Cogí Haití y allá duré un año y tres meses o más. Allá fue que yo me pude hacer estudiante meritorio tres veces, con un cuarto de la primaria. Ya yo sabía lo que una persona de un segundo de bachiller ya sabía aquí. Porque con un año que duré allá, aquí me inscribí en octavo. Me fui en la primera convocatoria, pasé a primero, segundo. Y después de ahí mi vida tornó a un desastre. Porque solté los estudios, solté todo. Y entré a tener unas juntiñas que fue la que me empezaron a dañar y tener un mal comportamiento. Yo quiero saber, ¿por qué una persona como usted, que se nota que desde esa época tenía interés por la parte de la preparación, de la educación, se nota que le ponía atención para poder aprender? Porque independientemente de que el sistema educativo te brinde o no las herramientas, si tú tienes interés, hay cosas que tú vas a aprender que quizás otros no. Vladimir, mira, disculpa que te interrumpa. O sea, literalmente yo no tenía interés. Lo que me llevó a mí a ponerle interés a esto. Cuando yo vivía con mi papá, allá en Haití, en el año 2001, 2002 ya, mi papá entró a un nivel de pobreza. Mi papá manejaba camiones. Mi papá le gustaba la agricultura. De hecho, mi papá tenía una finca sembrada de manís, maíz, plátano. El abuelo mío le dejó un terreno grandísimo a mi papá. Y mi papá, con una mujer allá, tenía camiones. Mi papá transportaba bambús de un lugar de donde se crió el presidente obsiso. Mataron, es de Haití. Desde ahí, mi papá transportaba carbón acahuaitiano. Cada saco se lo pagaban a 75 pesos. Imagínense, un camión cogía más de 200 y pico de sacos. En pocas palabras, en un decir callejero, mi papá se echaba a la funda. Pero cuando esos camiones se dañaron, mi papá cayó a un nivel de pobreza que eran las 6 de la tarde y nosotros no hubiéramos desayunado. Al yo salir de República Dominicana, yo no tenía un dominio del creol, pues papi lo que pagaba, le pagaba 100 pesos a un señor como de 60 años mensual, le pagaba 100, 200 pesos, le pagaba para que me diera una sala de tarea. Ese señor era un maestro retirado. Y al ser un maestro retirado, mi papá, para ayudarlo, el padre que me ayude a mí, pues agarraron un libro de Nacho en francés y me enseñó francés, me enseñó matemática, para poder yo hacer un cuarto de la primaria allá. Cuando papi cae en esa pobreza, no había nada. Yo tenía que mudar unos chivos desde las 7 de la... Bueno, como a un kilómetro yo tenía que mudar unos chivos. Esos chivos se perdieron. Y papi buscando encontró uno. Y en vez de mi papá, compré comida. En vez de mi papá, compré el alimento para la casa porque no había nada. Papi lo que hizo fue que compró el libro. Y papi me sentó y me dijo, mira, yo quiero que tú seas el orgullo mío. De todos los hijos míos, tú fuiste el que no dio tanto trabajo. Ahí mi papá me contó que cuando yo nací, yo me enfermé. Fue conmigo para donde brujo, conjunto con mi mamá. Y un día yo me le hice hasta pupo encima. Él contándome a mí me dice, mira, mijo, yo a ti te boteaste en un basudero porque pensaba, no, que tú te ibas a morir. ¡Wow! Cuando mi papá me cuenta eso, mira, yo sentí algo que compugió dentro de mí. Yo dije, lo voy a dar todo. En el momento que él me está contando eso, en mis primeras calificaciones, en el primer trimestre, o sea, trimestre, cada tres meses se da un examen. En el primer trimestre, yo saqué un 5. Y allá, si tú sacas un 5, es porque eres un estudiante mediocre. Cuando yo vi que él me dijo eso, digo, yo me voy a poner en esto. Entonces, después en el otro saqué 7. Fui primero con 7. Después saqué 8. Después saqué 8. Entonces, eso me conllevó a mí, a yo decir, bueno, voy a estudiar. Aunque sea para darle ese gusto a mi papá. Y eso fue lo que me dio tanto deseo. El yo ponerle más atención a los estudios. Porque da pena cuando unos padres se sacrifican para darle a sus hijos la educación que ellos se merecen y luego que el niño le salga mal, le salga delincuente. Es algo penoso. Todo el que esté estudiando ahí, hágalo por su mamá, hágalo por su padre y por el bien suyo. Porque ningún padre invierte para luego no ver el resultado de las inversiones. Entonces, la pregunta que yo le hice, siento que ahora tiene mucho más peso. Porque usted tuvo un interés por esto que su padre le contó. Y usted se sintió de alguna manera como estimulado a hacerlo. Por lo tanto, el interés que inicialmente no tenía en los estudios lo comenzó a desarrollar consciente de que lo estaba haciendo para hacer que su papá y su mamá estuvieran orgullosos de usted. Perfecto. Por el esfuerzo que estaban haciendo. Perfecto. Como una persona, como usted, con todo lo que me ha contado, llega un momento en el que sencillamente toma otro rumbo. Mencionó lo de las hundiñas. ¿Qué fue lo que lo llevó a dejar todo eso a un lado y comenzar entonces a entrar o a transitar por un camino complicado, Western? Mire, no sé si usted tiene conocimiento de esto, pero existe el mundo físico y existe el mundo espiritual. El mundo espiritual es real. De hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Antes de algo pasar, acá en este plano, ya en el mundo espiritual aconteció. Por eso es que usted tiene capacidad de verlo cuando usted se rescuesta en su casa y lo ve mediante a un sueño, una visión. Por eso es que existen algo que se llaman profetas. Ahora, todo el ser humano que nace, todo el ser humano, nace con un propósito. Cuando ese propósito a ti te persigue, al mismo tiempo, esa persona que tiene ese propósito contigo, se llama Jehová, Dios de los ejércitos, tiene un contrario. Pero no es que Satanás sea contrario de él, porque Dios no tiene contrario. No hay quien le haga la contra a Dios. Satanás, que el Señor lo reprende, es el contrario de la iglesia. Cuando Satanás está viendo que hay un instrumento que le puede dar un beneficio a la iglesia, tratará de intervenir. Porque como Satanás es un espíritu, él está viendo lo que en el mundo espiritual Dios tiene para dicha persona. Y él optará para interrumpir el plan divino. Pero Dios es tan maravilloso que para Dios no existe la mala noticia, porque Dios de lo peor saca lo mejor. De las pesadillas, Dios saca sueños. Entonces, yo vengo siendo una pesadilla que se convirtió en un sueño hecho realidad. Porque mi vida era una pesadilla. Ahora, ¿qué pasa? Al yo ir creciendo con ese potencial, pero desde mi nacimiento, desde que yo tenía 5, 6, 7 años, allá en Quitasueños de Jaina, viví eventos que cuando yo iba creciendo en la madrugada, yo podía ver sombras. Sombra producto a hechicería que le hacían a mi mamá, porque mi mamá cogía mucha mercancía fiar. Al vivir sola acá, no tiene un marido, somos 4 varones. Mi papá tiene 3 varones con mi mamá. Y tenía 3 varones con otra mujer. Por lo tanto, eran 6. Y uno que mi papá crió, somos 7 varones. Dos murieron, pues quedamos 5. Ahora, ¿qué sucede, amado? ¿Qué sucede y acontece? Que mami, al no estar con mi papá, mi papá se quedó en Haití. Yo vine otra vez con mi mamá para acá. Aconteció que mami tenía que darle comida, desayuno y cena a 4 varones. Mami no tenía documentos. Mami no sabía leer de letras. Mami no sabía escribir. Mami optó por hacer lo más fácil, buscar mercancía allá en la avenito, allá, la cerca de la Duarte, y compró crema y doble, pantaloncillos, chancletas, samurái, y cogió para allá, para el 13 de aquí, de la Sancha, allá en el muelle, y empezó a venderle a los camioneros. Mami, yo al ser pequeño me dejaba atendiendo con un señor mayor que le llamaban Chamorro, y Chamorro me cuidaba a cambio de que mami le trayera pescado de allá del muelle. Entonces, mami, había días que le iban bien, pero había días que a mami le iba mal en la venta. A quien mami le coge la mercancía a crédito es a nacionales haitianos igual que ella. Entonces, esas personas no ponen querella ni van a fiscalía, pues le hacen una contra con algo que se le llama brujería. Entonces, esa brujería empieza a alcanzar. Me dice que los padres mastican las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Cuando eso empieza a alcanzar, literalmente, yo veía sombras en mi casa. Había días que yo me levantaba a orinar y yo me orinaba en la cama y era porque me daba miedo por las sombras que yo había en la puerta del baño. Yo sentía literalmente cómo movían los petillos, los sonidos de los camiones. Yo lo escuchaba como sonido de suspenso. Todo se transformaba, todo. Ahora, ¿qué pasa? Que como no me pudo destruir a mí eso, mi casa se quemó una vez, mi casa se quemó dos veces. Tercera, la cuarta vez que se quema la casa, mami, dice ella, contando que vio dos cabezas de una anaconda y ella se espantó y al espantarse, ella lo que está viendo que el conchón está prendido en candela. En ese tiempo no hay un 911. Los vecinos, Domingo Acevedo, Felipito, los demás vecinos empiezan a apagar el fuego a cubetas de agua. Los bomberos supuestamente llegaron después. Ahora, ¿qué sucede? Que partiendo de ahí, mami, monta un altar de las 21 divisiones porque al ella ver una culebre, ella entendió que Santa Marta la cuidó, la protegió. La Biblia dice claramente que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandeca la luz del evangelio. Usted sabe que en un mundo de ciego el rey es el tuerto. Mami, en un mundo era ciega, muy inclinada a la idolatría, viene de una familia bastante idólatra. Entonces, mami, monta un altar cuyo nosotros a veces comíamos arroz blanco vacío, arroz blanco con aguacate y mami a su altare le ponía jigueros llenos de moros de guandules con coco y nosotros comiendo arroz blanco vacío. ¿Y qué pasaba con esa comida y por qué? Supuestamente, ella decía que era para ellos, que ellos supuestamente se lo comían y al fin y al cabo usted sabe que eso se lo comen los ratones. Eso es un nivel de ignorancia, aunque hay muchos altares que sí poseen algo que le llaman zombi, que sí pueden tener la capacidad de no tan materializarse, sino de entrar en un cuerpo astral y tomar lo que a ellos le pertenece. Pero mami tenía un poquito más de fanatismo que muchas realidades, aunque con el tiempo se volvió más realidad. Y ya usted sabe, cuatro varones, una madre soltera, no tiene documentos, no puede buscar un trabajo, pero mami siempre optó para que tuviéramos una educación y una buena alimentación. Mami, de una manera u otra conseguía para el arroz, conseguía para la comida y ella trabajando, cuatro varones, ¿quién atendía? ¿Quién supervisaba a esos varones? Entonces ahí empecé yo a tener juntiña, cogí una limpia bota, yo tenía que caminar a veces de ahí del 12, antes de estar ahí la sirena, eso era un monte que ahí se paraba en la guaguita del nuevo. En el 12 de la Sánchez. En el 12 de la Sánchez yo caminaba de ahí del 12 hasta el 7 donde estaba el supermercado Princesa antes, antes de llegar al puente de metal del antiguo Metaldón. Sí, entonces yo caminaba a pie con limpia bota con tal de llevarle para ayudar a mi mamá. Era el niño que siempre le daba un regalito a mami, por eso no sé si por vía de eso, por vía de el trabajo que yo le di a mi mamá para yo poder criarme, fue que mi mamá se inclinó tanto hacia mi persona. Me decían que yo era el niño lindo de mami en la casa. Eso es lo que pasaba. Muy bien. Cuénteme entonces cuáles fueron esas juntiñas y qué actividades comenzó usted a desarrollar que lo llevaron por ese camino oscuro, porque fue un camino bien oscuro. Sí, mira, las juntiñas mías eran juntiñas con personas que eran amantes a la hechicería, porque la hechicería me llamó la atención no a lo primero, no tanto para hacer maldad, sino por la curiosidad de tener poder sobrenaturales. hasta que empecé a juntarme con una persona que tenía un altar allá en mi barrio y esa persona, gloria al nombre del Señor, empezó a instruirme en algunas cosas, luego empezó el tío mío y teniendo esa juntiña conversando con haitianos que vivían en el barrio, me hice luego ayudante de un brujo, ese brujo un día me agarró una botella llena de sangre humana, tenía picante, tenía ajonjolí, cuando me lo echó aquí en la cabeza me salió por los ojos, me salió por los oídos, me salió por la nariz, me salió por la boca, yo caí inconsciente, entré en trance o como se le llama, montado, o una manifestación demoníaca, ahí se manifiesta un espíritu conocido como, en la católica lo conocen como San Expedito, pero la brujería le llama Guedelimbó, tú te sorprenderás, lo que pasa es que la iglesia católica o la iglesia tradicional va mano a mano con lo que concierne a la santería, la católica le da un nombre, la hechicería le pone otro nombre, la católica le llama Santana, la brujería le llama Anaisapier, la católica le llama la dolorosa del Monte Calvario, la brujería le llama y es lo mismo, los mismos cuadros que estuve donde un brujo lo ve enganchado donde un católico, en esto no quiero dimigrar a ningún tipo de religión porque Cristo no es católico, Cristo no es adventista, Cristo no es nada, Cristo simplemente es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo es el camino preparado por Dios para llegar a Dios, por lo tanto no vengo en este medio tampoco a demigrar ningún tipo de religión. No, y además no es el interés tampoco entrar en un cuestionamiento a lo que usted me está contando, es su historia, pero la gente que es entendida de esto sabe que eso tiene también un trasfondo histórico, hay una razón histórica que tiene que ver con todo esto, independientemente de la parte religiosa, que se remonta precisamente a todo lo que tiene que ver con la colonización y muchísimas cosas que vinieron después. Y los sincretismos y todo eso. Entonces, eso es un tema un poquito más profundo, no vamos a entrar en él ahora, pero sí es buena la aclaración de que no tratamos aquí de hacer quedar mal a ninguna religión, no se trata de eso. Esa es la historia de Westerbord y eso es lo que queremos conocer. Es mi historia y la realidad mía yo no la pongo en debate. Ni la puede cambiar. Ni la puedo cambiar porque fue lo que yo viví. Porque si fue que me contaron, yo lo cambio con una idea que tú me plantees. Exacto. Pero, aunque sea mi realidad, no quiero que por yo contar mi realidad, alguien inclinado a cierta religión se vea lastimado por causa de mi realidad. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que teniéndose esa juntiña, ahí mi tío me lleva a Haití y allá en Haití el tío mío me empieza lo que es la magia. Ya el tío mío me enseñó a comer gilet como galletita. El tío mío me enseñó a caminar sobre vidrio. El tío mío me enseñó a ponerme un machete de punta, el machete me lo empujaba y el machete se doblaba. De hecho, en otros programas que yo he estado ha hecho mi intervención, me han puesto los pedacitos del video donde como la gilet y estos asuntos. Porque yo sé que hay personas que se están sorprendidos. ¿Cómo que se comía la gilet y no se cortaba? Hay algo que se llama la cuarta dimensión que es donde está el plano espiritual. La cuarta dimensión está por encima de las leyes de la física. La tercera dimensión es el plano donde tú y yo vivimos porque conocemos lo ancho, lo largo y lo alto. Pero la cuarta conoce lo ancho, lo largo y lo alto y lo profundo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que está en el mundo espiritual domina todas las leyes de la física. Por eso es que está fuera del tiempo. Por eso es que un espíritu puede visitar más de dos mil cabezas en menos de un segundo. Por eso es que los espíritus no son omnipresentes. El único omnipresente es Dios. Dios es el único que puede estar en todos lados. No existe una Santa Marta que puede estar en todos lados. La gente se preguntará ¿cómo Santa Marta está en cabeza de un brujo aquí y en cabeza de un brujo allá? No, obviamente, tampoco los espíritus tienen identidad o toman el nombre del conocimiento y del sincretismo que viven en dicha cultura. Porque la misma que es la Virgen de la Alta Gracia aquí es la misma Rosa de Guadalupe en México. El mismo que el Barón del Cementerio aquí es la misma Santa Muerte que adoran en México. Lo que pasa es que según lo que tú tienes aquí es la identidad que el espíritu coge. ¿Me doy a entender? Claro. Entonces, tío, con el conocimiento que me empezó a transmitir, tío, me montó un altar en Sosua, Puerto Plata. Y cuando tío me pone el altar en Sosua, Puerto Plata, iban mujeres prostitutas a hacer todo tipo de baños. Yo le preparaba baños hasta con pipí, baños con pipí, al pasote, un sinnúmero de cosas que no hay que dar detalles aquí porque esto es no un programa para dar clases de brujería. Pero ¿qué tanto tiene eso de cierto? Cuando hablo de cierto me refiero a la realidad. ¿Eso es en su mayoría un engaño para el cliente o realmente usted que conoce del mundo espiritual hacía cosas que funcionaban en esta dimensión? Sí, así llegué, hice muchas cosas que funcionaban pero cuando yo caí en vicio donde te voy a caer ahora opté para engañar. ¿Por qué? Porque un brujo no puede ser vicioso. ¿Por qué? Porque lo que se le manifiesta a un brujo necesita una casa vacía, necesita un mente vací, mente. Y el que es drogadista tiene la mente ocupada o que quiere meter droga. Un brujo no puede ser vicioso. Entonces, ya de ahí, si tú lo ves un brujo dice que es vicioso es porque está trabajando con cosas compradas y las cosas compradas que son los luaces y los miterios que allá le llaman la raza guinés son dos cosas distintas. Está la raza guinés y la raza de los luaces. Están los guedeses, los indios y luego las siete potencias después entran las 21 divisiones. Wow, esto es profundo. Eso es muy profundo. Eso es por clase y por jerarquía. En el mundo espiritual en las tinieblas hay algo que se llama rango. Efesios lo dice. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. lo clasifica principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Y sí, hay cosas que son verdad, pero en esta generación que se está viviendo hay que buscarlo, hay que tener lupa para saber cuál es el que lo hace de verdad y cuál es el que te está estafando porque el que te está estafando te pinta una cosa que hoy se te sabe mediante señales. El que nunca ha visto una gente comiendo vidrio va a decir, pero sabe. Y eso lo puede hacer hasta cualquier gente de un barrio come vidrio. Claro, y no significa de que lo sea. Ahora, ¿qué pasa? Que yo salgo de Sosúa, vuelvo acá al barrio y en el barrio pasaron tiempos, mami falleció, caí en vicio, pero en lo profundo del vicio empecé a meter crack. Yo me puse así. Ya yo era el muchacho que botaba la basura en el barrio. De yo vender pantalón al pomayor y detalle en Sosúa, de tener un altar, de conseguir dinero, caigo en lo bajo. Por lo que pasó con su mamá. O por algo más. Yo caigo en lo bajo fue por la droga. La droga me llevó a una bajeza, pero la droga fue por estar teniendo juntinha con un personaje que también practicaba hechicería. Un día fui a la casa de él en la madrugada y cuando entré lo encontré con la mesa llena de droga. Y ese día entré por curiosidad y la curiosidad me ató. Entonces, tú el que está ahí sabe que el vicio de crack, no todo el mundo lo deja. Y en el caso mío fue que Dios me sacó de ahí porque con mi fuerza yo no pude. Fue que Dios metió su mano. Él cree un tren que no todo el mundo se apea. Es un tren sin parada. Ahora, cuando Dios mete la mano, el tren tiene que pararse. Y Dios tuvo que parar ese tren para sacarme a mí y preservarme. Yo andaba sucio. El que de quita sueño sabe que yo el que andaba era botando basura. Embalame para el punto a meter droga. Sucio. Ediondo. Mira, no me da vergüenza decirlo. Yo llegaba a los sitios y llegaba el grajo y el cicote antes de yo llegar. Pero fue un momento amargo hasta que yo tengo que salir del barrio por una acusación falsa que hicieron en mi contra. Salgo del barrio. Cuando salgo del barrio, eso sí puedo decirlo con todo el peso, yo nunca atraqué a nadie en la calle. Yo nunca hice eso. Nunca atraqué a nadie. Yo nunca di que rompí en la madrugada a meterme una casa a robar. Nunca hice eso porque no pudo dar una historia que yo no viví. Ahora sí, cuando hablamos de estafar personas, mi hermano, yo me metí a la Duarte y a la gente le arropaba los cuartos. Vete, que cuando llegue a tu casa tú vas a encontrar cuartos y la gente lo que encontraba era atacar cara de caña y papel. La gente a veces en la caja, en el que, se subían en el agua guardando al mío y era sonámbulo que llegaban. Y eso no tiene que ver ni que con burundán, eso es mentira. Lo que pasa es que hay un truco que nosotros hacíamos y es un truco mediante un papel en blanco, que el papel en blanco lo marcaban los números con cera y le echaban tierra y salían de que los números y la gente se quedaba maravillada porque pensaba que era una magia. Entonces, al quedarse atónito, nosotros decíamos, si no buscas esto y esto y esto, si no buscas siete velones gris, los velones gris no existen. Entonces, cuando la gente lo iba a buscar y lo iba a buscar, yo decía, dámelo que yo lo voy a mandar a buscar a ti y siempre esos velones valían quinientos, setecientos, ochocientos, ¿entiendes? Pero era para yo clavármelo y no comprar nada. Entonces, mucha estafa, yo llegaba a la banquera, la banquera la dejaba con la mano en la cabeza, pero nunca di que atraco, siempre la persona terminaba dándomelo voluntariamente. Yo salía normal como que nada y nada, me subí en los carritos de la Isabel Aguial hasta el nueve, a la mayoría pasaron por mi mano, que lo del nueve, a la mayoría pasaron, que la independencia en su mayoría pasaron por mi mano, gente que usted no se imagina, camionero, artistas que están en el medio pasaron por mi mano, que baño, gente que iban al altar y yo le daba hasta tres planazos para retirarle y decir que lo muerto, porque el dominicano le gusta que lo engañen. Fácilmente el dominicano tú dices, dame cien para una comida, no te lo da, pero le dan tres y medio a un brujo para una consulta. Entonces, yo cuando salgo del barrio, yo me estaba buscando el discrim, me estaba buscando la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque a mí la dirección me agarraba cada rato y yo no sé, al otro día me soltaban. Ahora, cuando yo llego, donde yo llegué corriendo, yo llegué a un monte de oración donde lo que hay es cristiano. Yo llegué allá y le dije a un varón, yo vine a desafiar a Dios que ustedes le sirven. Si Dios no me cambia, yo creo que de aquí voy a bajar a matar gente que voy. Me dijeron, quédate aquí que Dios te va a cambiar hasta que sale una foto mía, se busca Wester Power. Me sacaron del monte, me recogió un varón, Claudio Peralta y cuando Claudio Peralta me recoge, me deja dormir en su casa. Yo estoy moñú, balbú, hediondo, una ropa sucia, uno tenis que me daba miedo quitármelo. Y ese muchacho se iba, llegaba a las 12 y me dejaba dormir con sus dos niñas y su niño. Eso a mí me marcó a tal grado que la familia se le levantó en contra porque se enteraron que me están buscando, obviamente, si lo dejas aquí te vamos a botar. Él me dice, mírame, no te puedo tener aquí. Tú sabes que sí por mí es, pero esta casa es de mi papá y de mi mamá y ellos no quieren que tú estés aquí. Yo te voy a presentar a una gente para ver si te ayudan y me presento a los que hoy en día son mis pastores. Desde ese día, Vladimir, habló con los pastores, mira, está pasando esto, yo no hice esto, yo nunca he sido capaz de hacer esto, yo no lo hice, pero me están acusando, pero si me dejo agarrar, me van a agarrar preso. Y me dicen, bueno, hay un problema, que aquí en la casa duerme entre hembra y entre varones y hay dos habitaciones, tú no tienes aquí para dónde dejar. Digo yo, aquí hay otro problema, yo a llover y aquí no me mueve nadie. Y me quedé en la galería, una galería, la intemperia. Desde ese día empezó a llover toda la noche, yo me mojaba toda la noche. Eso era agua por aquí, eso era agua por aquí. Y no es fácil, hermano, lo que yo vivía en la galería, lo primero público mío eran dos vecinas famosas, Lulú y la gorda, dos perras que habían en la galería, y en el medio había un pato. En el día entero yo tenía que pasármela, sentaba en una galería, durmiendo en la galería donde Tilson, un técnico de educación que me dejaba dormir en su galería. Después el pato me dice, ven esa casa vieja y amanece que está abandonada. Empecé a dormir en la casa vieja, no llovía. Llegó la viuda, la dueña, me vio en la calle regando tratados, me dijo, usted se va de ahí, me sacaron de la casa, volví para la galería el mismo día que vuelvo empieza a llover otra vez, hasta que con el tiempo me empezaron a dar la llave de la iglesia. Y en la iglesia no había baño. Ya usted sabe, no había baño, una iglesia de madera y nos apretaron a nosotros, a mí me apretaron, o nos apretaron a la iglesia un baño en una segunda planta, un baño sin puertas. Yo tenía que bañarme y salir corriendo por si venía alguien. Era un pánico. Yo iba a la iglesia, las veces la misma ropa, un mes con el mismo pantaloncillo, un mes con los mismos zapatos. Luego conozco un varón llamado Franklin Vázquez. Franklin Vázquez, un ministro, un profeta, un evangelista, me recogió, me subí en su vehículo, me llevané, me traía, y salía conmigo a predicar hasta que yo empecé allá a coger el gutico, el evangelio, el gozo de la salvación. ¿Y cómo te explico? Hoy en día, Dios me dio una casa de blog propia al lado de la casa vieja que me botaron. Yo andaba a pie, ahora tengo mi vehículo. Yo no puedo decir cómo yo lo compré. Yo lo que sí puedo decir que a mí fue Dios que me lo dio. Tengo una esposa que un brujo mejor a mí que yo nunca me iba a llegar a casar porque yo sufrí a dique de herpes de capusto que es una enfermedad espiritual que conlleva que un espíritu prácticamente te reclama y no deja que tú tengas pareja. Tengo mi esposa, tengo dos varones, tengo una familia y le doy gracias al Señor que en la congregación soy un ejemplo. No le ha dado todavía ni el primer dolor de cabeza a mis pastores. Digo todavía porque yo no puedo decir no tengo cola que me pisen. Hay muchas personas que dicen eso y no es que no tienen cola. Lo que pasa es que lo enconden en la falda, lo enconden en los pantalones y encima de todo eso, Blame Dimir, tengo para contarte que tengo personas que me atacan en las redes sociales con todo y lo que yo pasé, con todo y lo que yo he vivido. Tengo personas que me atacan en las redes sociales. Hay personas que critican tu historia sin conocer cuál es la trayectoria que tú pasaste. Entonces el mensaje que yo le doy al que me está mirando nunca critique la historia de nadie sin usted saber la trayectoria. No critique la trayectoria de nadie sin conocer su historia. A veces es mejor conocer la persona. Por eso es que usted a mí nunca me va a ver. Si usted encuentra un video donde en el video yo estoy criticando de que a cualquiera de estos pastores que están en las redes de que a tú estos pastores eso usted no lo va a ver. Yo se lo pago a 20 mil cada video que usted encuentre de mí. Yo dije difamando o diciendo fulano esto fulano aquello tiene que ser mi hermano ya que algo se salga. Pero esa no fue la doctrina que a mí me dieron porque para decir una verdad no hay que esperar las redes sociales y esto se está viendo que las redes sociales los mismos cristianos lo están tomando ¿para qué? Para dañar el mismo evangelio hablando de otros cristianos. El evangelio no es eso. El evangelio es poder de Dios y Dios manda a que nos amemos los unos a los otros porque hoy serás tú pero mañana te puede tocar le puede tocar al otro. Así es. Los que no querían estar pegados de mí son los que hoy en día quieren a veces subirse hasta en mi vehículo y yo soy una persona que digo que no se puede pagar mal por mal. Yo amo a todo lo que se llame evangélico sea que pertenezca a la sana doctrina sea que pertenezca a lo liberal sea que pertenezca a lo moderno si tiene nombre de cristiano yo lo respeto ahora yo lo que no estoy de acuerdo con un homosexual cristiano yo ahí no voy de acuerdo porque usted puede ser homosexual visite la iglesia pero no me diga que tú eres cristiano y no deja que Dios obre en tu vida tú ves yo ahí no voy de acuerdo. Entiendo. Wester usted sabe que todo el que está buscando de Dios o el que decide hacer las cosas de manera correcta siempre va a encontrar adversarios o sea tú siempre vas a encontrar cuando decides hacer las cosas bien personas que están opuestas a ti eso siempre va a pasar en cualquier ámbito en el que usted se mueva lo más importante y yo lo he dicho muchas veces aquí cada vez que tengo la oportunidad de hablar con una persona de fe yo prefiero en vez de etiquetar como evangélico como católico como adventista decirle una persona de fe porque la gente que está buscando de Dios sea como sea esté en el camino correcto perfecto yo lo pienso así es perfecto claro siempre digo que lo más importante es tratar de que la gente se acerque a Dios de la manera correcta y esa es a través del amor y cuando tú te dedicas a criticar a atacar a cuestionar tú te estás alejando del propósito de Dios así lo veo yo porque Cristo se juntaba con pecadores se juntaba con prostitutas porque dime tú que yo demigre a alguien porque hay algo que hay hay una enfermedad en la sociedad que se llama desigualdad social la desigualdad social lo que te pone que tú sí y yo no o yo sí y tú no o sea son las que clasifican a las personas y a veces tú estás pateando una persona que mañana va a ser el jefe de tu trabajo así es lo digo por experiencia porque como le explico a veces me da un poquito de cosa decirlo pero yo he sabido ser el líder ya de mis hermanos de mi familia tengo hermanos mojo fashion ahí en la Isabel Aguilar es mi hermano entiende y como le explico yo pongo siendo el ejemplo de mis hermanos porque de todos mis hermanos el único cristiano soy yo sin embargo la oveja negra era yo ahora de todo esto soy el cristiano varón que usted cree varón ahí ya no espérate vengo ahora vamos ven vamos allí que el vecino varón vamos a echarle gasolina para yo al médico no no mi vehículo tiene gasolina yo lo llevo no hay problema yo lo llevo y lo traigo lo espero con eso no hay problema yo prefiero tener a todo el mundo a favor que yo tenerlo en contra porque hay una cosa es tenerlo en contra por chimoso porque usted yo puedo estar usted puede estar en contra mía quizá por mi espiritualidad y que usted esté endemoniado pero yo no puedo provocar que tú esté en contra porque yo esté metiéndome en lo que a mí no me importa que he visto un vecino yo no tengo que ver con eso si yo lo puedo aconsejar lo aconsejo pero si él no se llevó yo no puedo salir con una hacerle una bulla a él por eso cada quien es grande y cada quien es responsable de sus actos y sus decisiones finalmente quiero saber esa acusación cómo lo resolvió cómo le explico fue una acusación de boca fue una acusación que no se querellaron ni nada por el estilo yo prácticamente yo estaba corriéndole a un fantasma ah pero usted me dijo que el discrim que la dnsd lo estaba buscando lo digo porque uno de los hermanos que me me recomendó en aquel lugar me enseñó a mí el audio de uno del discrim que decía al hijo de fulano lo están buscando lo están buscando y todo el mundo me alertó te busca todo el mundo tú está en todos lados obviamente uno se hace la insinuación que me está la paranoia una paranoia de que yo estaba vivía un pánico pero cuando me enteré que buscamos en todo lo que se llama el sistema desde desde ministerio público dice que yo aparezco limpio está clean yo estoy clean papel de buena conducta en su orden porque yo saqué yo saqué mi licencia fue después que soy cristiano que bueno tengo papel de hecho ya yo he salido fuera del país yo ahí fui a Ecuador y vine ahora me toca y a otros países que ya estoy agendado y creo que una persona con un mal comportamiento no puede salir del país le ponen un impedimento claro eso hacen ya tres años yo creo que para ahora no va a venir alguien aunque hay personas que han querido darse la tarea de querer tomarse ciertas cosas pero no por querer ayudar sino por la sencilla razón de querer demigrar y manchar la imagen de la persona yo lo que le digo a esa persona es que lo amo en el amor de nuestro señor jesucristo no hay un tipo de rencor porque el plan es yo salvarme aunque otros se quieran dañar la salvación es individual oraré por ellos para que Dios lo bendiga material y espiritualmente a ellos y que guarde siempre a su familia que nada le pase porque ellos tienen que estar vivos para ver la grandeza de Dios en mi vida wow con eso cerramos Wester muchísimas gracias de verdad por haber venido me gustó mucho su historia yo sé que hay mucho más me quedé con curiosidad de muchas cosas pero 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 exacto quiero pedirle a todo el público que si quieren conocer a profundidad un poco más de la historia de Wester Paul o Wester Paul el toque gringo para que suene como es verdad me lo dejen saber en los comentarios para volver a invitarlo y seguir conversando usted es una persona con la que se puede hablar me encanta escucharlo y yo sé que hay muchas personas que ya están en contacto con usted a través de las redes sociales que ven lo que está haciendo que notan que hay un cambio real si usted es una persona muy diferente a ese brujo si claro si muy diferente y en el día de hoy yo te puedo decir que estando ahí no era feliz pero estando con Cristo pero mira si lo es verdad mira la oranía de la vida yo antes a mí me llevaban los niños para que yo los santiguara para que la obra no moletara hoy en día dirijo un grupo de jóvenes las cuales nosotros nos movilizamos de barrio en barrio yo por ejemplo llevo mochilas llevo cuadernos a los barrios según en la época según en la temporada yo le llevo los juguetes le doy el helado le doy los pastelitos pero lo hacemos ya usted sabe junto con otras personas adultas no lo hago solo usted sabe como está esto de niños y niñas y adolescentes lo hacemos para cuidarnos y lo de nosotros está registrado ya por Onapi lo queremos hacer bajo el orden debido y le damos gracias a Dios que siempre Dios personalmente no ha suplido que de lo que no entra de ganancia de YouTube pues nosotros lo tomamos para eso muy bien excelente la gente que que no conocía a Wester vayan a seguirlo a su cuenta de Instagram durante toda la entrevista ha aparecido 5 o 6 veces su cuenta de Instagram y de ahí obviamente lo van a conectar en YouTube así mismo es Wester Paul Wester Paul así mismo así mismo como suena como se escribe y en su cuenta de Instagram también vayan a darle apoyo para que estén al día ahí con todo lo que él está haciendo y evidentemente con todas las cosas que sube en su canal de YouTube muchísimas gracias amén gracias por la oportunidad amado gracias a usted de verdad señores a ustedes como siempre decirles que son parte fundamental de este proyecto escúchenme bien ayúdenme a continuar promoviendo lo mejor de la República Dominicana no olviden suscribir a este canal si todavía no lo han hecho la próxima meta es el millón de suscriptores gracias a ustedes ya somos más de medio millón así que gracias vamos a seguir promoviendo y compartiendo todo este contenido y las personas que todavía no están suscritas háganlo ok nosotros como siempre nos veremos en un próximo video vamos a seguir